Bienvenidos, pues en esta ocasión vamos a hacer un recuento del evento del YCS en equipos y pues para empezar pues nos tuvimos que trasladar desde muy temprano aquí estamos viendo las imágenes del pintoresco Estado de México vamos a llegar del lado de la Central del Norte entonces esto es lo que se le conoce como pues bueno la México Pachuca ya estamos viendo por ejemplo la entrada a lo que es Indios Verdes, Insurgentes Insurgentes es el paradero, famosísimo paradero de Indios Verdes nosotros nos fuimos en autobús, llegamos rápido del autobús tomamos un taxi hacia el World Trade Center y también cabe destacar que pues yo no llegué a lo que es el prorregistro que este se hizo el día viernes entonces no me di esa oportunidad, no pude llegar llegué hasta el sábado y pues ya no me tocó monedita listo, pues ya estamos aquí, vamos a ver qué onda, dónde es el evento vamos a buscar las carpetas, a ver qué onda y pues este es el momento en el que vamos llegando como pueden ver pues hay ahí algunos youtubers bastante relevantes si es que los pueden identificar y pues aquí vamos entrando a lo que es el lobby y pues bueno ya podemos ver que está lleno de carpeteros desde temprano, pues mucha gente consiguiendo las cartas para el evento a tratar de mover su cartón y pues nosotros también estuvimos carpetando bastante la verdad es que se consiguen cosas muy buenas se encuentran muy buenos precios y pues también se pueden llegar a mover algunas cartas pues que en mi ciudad pues son algo difíciles de mover listo, pues parece que ya empezó una de las rondas yo honestamente solo vengo a los side events o los eventos públicos pero parece que ya empezó la primera ronda entonces vamos a ver qué barajas se llevan este torneo listo, pues ya es la tercera ronda ya muchos se bajaron del barco como pueden ver ya son muy pocos y ya muchos se están buscando los eventos públicos entonces pues todos nos están llamando así es que vamos a entrar al Winamad 2 a ver qué tal nos va estamos viendo aquí los premios que nos dan por los tickets la verdad es que son bastantes max y estos son tickets por participar en eventos acabamos de participar en el evento de Winamad nos fue mal, la verdad nos deshicieron los vistas pero bueno, al menos nos dieron un ticket de participación y pues bueno, a ver si podemos juntar los 8 para ya poder escoger de varios mats pero pues nada más para que se den cuenta y pues bueno, estos ya son los premios grandes que hay creo que ya van en la ronda 5 no estoy muy seguro pero bueno, de los dos eventos que participamos no nos fue muy bien el primero pues lo perdimos jugamos con Sky Strikers por un mat y el segundo fue un rival de Warlords y nos tocó una baraja medio extraña la verdad yo nunca lo había jugado y pues bueno, ya nada nos falta participar en Master Duel a ver si tenemos un poquito más de suerte pero pues ya vamos llegando al día 2 ayer ya en la noche terminamos un evento de Master Duel quedamos en segundo lugar y nos llevamos ahí unos ticketsitos y por lo que veo ya tenemos aquí los tickets suficientes por ahí nos regalaron uno para ganar lo que es un mat entonces a ver, tal vez hoy lo compramos de todas maneras vamos a seguir participando parece que todavía no abren pero bueno, vamos a ver qué carteteamos listo, pues acaba de iniciar el segundo día apenas se están dejando pasar y pues tráiganse sus cubrebocas porque están siendo muy estrictos con esto bueno, pues aquí hay una F por la organización ahorita nos regresaron por... no nos aceptaron los pagos porque no sabían si tenían premios o no entonces, pues... cómo hacen un evento y no saben cuántos eventos van a correr qué premios van a dar pues mal, ¿no? de hecho, también allá está el mat de Master Duel pero ahí está, ahí está el premio y no están corriendo el evento entonces ahí está muy raro, ¿no? estos son los premios que nos obtuvimos con los tickets los cambiamos por este mat doble que sí, es del Master Rule anterior pero pues aún así está bastante bien es doble y aparte lo que me gustó es que tiene aquí las fases, ¿no? para irlas marcando listo, y pues vamos a hacer la apertura de los sobres a ver qué tal vamos a ver... y nos está, bueno, una Ultra muy bien y pues vamos a ver qué más estos son los sobres de descripción otro Rescubase otro Rescubase número 48 el evento está por comenzar activadores de cuino más número 48 acercarse al Rescubase y levantar la mano y uno por uno muy bien perfecto una Collectors Rare uno por uno muy bien muy bien pues creo que esto esto nos ayuda mucho a a mejorar la experiencia que tuvimos con los eventos públicos y pues bueno muy bien muy bien una carta muy buena y pues bueno creo que nos fue bastante bien en estos sobres y pues bueno ya simplemente vamos a jugar el evento de caridad y pues yo creo que vamos a carpetear un rato y nos vamos a ir pero la verdad es que con esto pues ya ganamos pues ya está acabando prácticamente este evento todavía estamos participando en el de el evento de caridad es la tercera ronda pues prácticamente solo ganamos una porque no llegó nuestro oponente y en la primera no llegué en la segunda me tocó un Branded que pues la verdad es que también me ganó bastante fácil pero pues bueno ya estamos en los últimos momentos de el YCS y pues en cuanto a premios pues ya ya este ya reclamé algunos que fue el el que les mostré anteriormente y pues ya la verdad es que ya tampoco quedan muchos premios ya esto se está acabando ya casi todos se están levantando pero bueno vamos a continuar y el evento principal pues parece que todavía le falta poco para definirse